¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Rayado y Producciones Ver. Hoy estamos en la casa de las Xotas y con Mamba AAA. ¿Qué creen? Tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. La Master Baba Ruiz va a regalar... Vamos a tener alisados permanentes, vamos a tener depilaciones de hilo, planchados de ceja, todo para los seguidores de grandes estrellas. Así que no se lo pierdan. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Estaba grabando estas Xotas y les juro que dije tantas, tantas, tantas cosas que se iban a cagar de risa conmigo en este momento. Oye, ya ni modo, ya. Es que lo que pasa es que empezamos a... Dimos la bienvenida a otro video más de la casa de las Xotas y pues según yo estaba grabando, pero pues no apreté bien la chingadera esta. Entonces, este... Bueno, ya les voy a repetir de que estamos... Bueno, vamos a recrear toda la escena completa para que no digan... Para que se vea emocionante, ¿verdad? A ver, señores de la tienda que no vas a entrar así como toca, entonces ya... Otra vez. Estamos en otro video de la casa de las Xotas y bueno, estamos... Ahorita nos encontramos en casa de una amiguita que está cumpliendo años. Bueno, es que hoy tuvimos ahora sí que muchos acercamientos. Yo creo que todas esas cosas... Y para mí siempre es positivo sumar... Como me dijo una persona y me enseñó, siempre es bueno sumar en nuestra vida y pues sumo gente... Y bueno, la gente que no tiene que estar en nuestra vida, pues la hacemos a un lado después, así tan fácil, ¿verdad? Pero por aquí reconocí a una persona, a una amiguita también que siempre la he visto, pero ¿de dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Me voy a ir para acá otra vez y regresa. Esa es mi amiga. ¿A dónde te he visto, mana? En la tienda. Sí, sí. ¡Ay, sí, es la de la tienda! ¿Tú has sido en la tienda? Sí, todavía. Dime, ahora sí, dime otra vez. ¡Estás idiota! Y volviendo a grabar los videos. Igual, no está grabando los videos. Sí, entonces, Jessy, discutimos con el mayate. ¡Tú estás chota! ¡Oyes, no! Porque todo el día se la ha pasado hablando con el mayate, ¿sí? Ni él me ha ocupado el teléfono, que tú me la pasé ocupada. Todo el día te la has pasado hablando con el mayate. Jessy, acepta que con el campesino te la has pasado. Todo el día te la has pasado. El machelo que habla. No lo puedo enfocar porque no trae la máscara del culero. Oye, le estaba diciendo a la pasión que estamos contentas aquí en este momento reunidas en el... Otra vez nos está grabando. No, no se lo juro que me... Yo me estaba hasta estremeciendo hablando. Me sentía únicamente a Lolita Yal en ese momento. Pero bueno, ya tengo que ser como de la micha. Dame la mica, hijo. Oigan, yo les comento que estamos aquí en la unidad donde vivimos, que les decía yo que es de cinco estrellas. Carísima, por cierto. Vivimos por la gente finísima. Finísimas personas. Venimos de Lomas. Se han quitado, saltan, pero bueno. Oye, que te han quitado cuántos teléfonos. Oye. No, se los han regalado a los mayates. Ay, tú estás solo. Tú me has dicho que te han quitado los teléfonos. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, sí me han asaltado. Pero, ¿qué cosa dices, WeChat? A ver, yo les voy a explicar. Espérame, voy para allá. No, no, no. No me dejan salir con esa mamada. Lo que pasa... ¿Quiere salir en el video? Lo que pasa es que Jesse Ventura no pierde los celulares. Se los regala a los mayates cada vez que van a visitarlos allá. Tú estás chotando. Al departamento. Que humildemente tenemos en una unidad habitacional de cinco estrellas. Ah, ya compraste. Tenemos, dice. Es tuyo, ¿verdad? Perdón. ¿Quién sabe cuándo me dices dinero tú para comprarlo? Ay, qué horror. O sea, me tienes que llamar en frente. Ay, no. Entonces, ya les quería comentar rapidísimamente, mis muchachitos. A todos que estamos aquí en la misma unidad donde vivimos. Que tiene su casa aquí en una unidad habitacional. Ay, ocho. Este, y conocimos a una niña que resulta que, pues, nos... No, 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 no. Estás idiota. Bueno, sí, porque no habíamos hablado con él. No, no, no. Les voy a decir una cosa. Bueno, les voy a platicar. Este, veníamos de hacer ciertas actividades el día de hoy. Este, porque para muchos... Bueno, esos fuiste tú. Yo fui a trabajar decentemente. ¿Por qué, pues, bueno? Tú fuiste a buscar a hombre. Vean, vean la... La cara de... El maquillaje de prostituta. Ay, no es pura agua. Al maquillaje de... Mujer decente. Ochoa. Tú cállate. Ya ahí ya está. Bueno, a pesar tú ya no tienes nada que hacer aquí, ¿ya? No, no, no. Me voy. Ya. Fuga. Ya sigue tragando, que es lo que sabes hacer nada más bien. Este... Y veníamos con unos refrescos. Pero nos ayudó. Amargo. 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 Refrescos de esos amargos. Era megas. Victoria, por si... Yo estoy sanita. Ahorita la verdad. Gracias, estoy sana. Un día que no tomas culera. Ay, qué papá. Mírala, chico. Un día no tomas y seis. Sí, así, la culera. Sí. Y ahorita ya por un día que no se toma un refresco amargo, ya se siente ya que ya domina el mundo la culera. Bueno, el caso que tenemos un vecinito que siempre le saludamos. ¿Qué pasa? Tenemos un vecinito que siempre le saludamos y todo. Y nos besa la boja. Y de repente se encierra con nosotros en el departamento, pero... ¿Qué salga el pueblo? Este... ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Qué? 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 Se llama Juan Carlos. O sea, no sé si lo conozcan aquí donde mi mamá. Pero bueno, nos ayudó hoy porque veníamos muy cargados. Traíamos unas compras muy pesadas. Y nos ayudó. Entonces, estábamos ahí en la casa de repente tomándonos... Cállate, hijo de chivada, culero, no mames. ¿Es tu canal? No, pero es el cerro con... Tú eres el aluche de aquí. Este, no, no es cierto. Este, el machero. No lo puedo enfocar porque ahorita está... Está disfrutando. Y está sin máscara y está feo y se pueden espantar. Ya, de verdad. Se nos cae la audiencia. Porque sí, vemos comentarios que le ponen, ay, qué guapo y qué rico. Pero pura, pero pura hermana. Quítale, quítale la máscara. Si me vieran desnudo, me mantienen culero. Pero, pero de comida para que te engordes culero. Porque no manches. Está todo desnutrido. Nada más cagándola. Ya sé. Nada más cagándola. Ay, grancho. Tan bueno que está saliendo este video para que venga y haga su mamá. Como cuando no grabaste lo primordial. Ya, chima, tu culo la cuerda. Cállate la... Bueno, ¿y qué íbamos? Cállate la verga. Bueno, ¿y qué íbamos? Juan Carlos, ¿qué quieres? Entonces, bueno, conocí a Juan... Bueno, conocí más de cerca a Juan Carlos y nos ayudó con las... No besaste, no besaste. Este, nos vimos a... Y ahora sí que nuestras miradas se cruzaron. Entonces, este... Como que hubo un clic. ¿Cuál clic? Ese es que aquí no vi, ese me va a hacer. ¿Hubo un clic? Y bueno, nos ayudó y todo. Pero, este, estaba yo trabajando en la edición de un video precisamente para la casa de las otras cuando llega una vecina, que ya la había yo visto, ¿eh? Pero bueno, este... Y iba a comprarle la tanda. Y no la invitaba. Porque no paga, esa no paga la tanda. Ajá. Pero además me veía para... La verdad que es que les voy a decir una cosa. Yo soy muy mamona para pasar en la calle. No hablo nadie. ¿A poco? Dime. ¿No? No sabía. Qué bueno que me dices. Sí, entonces, este, pues yo pasaba y todo y así. Por eso que me asaltan, güey, tú ahí con tus coches. Me asaltan porque estás pendeja. Entonces, este, pues ahí estábamos y llegaron y la chava pues nos dijo, venga, porque una amiguita de mi hija está cumpliendo años y todo. Y bueno, pues, venimos porque, pues... Porque hay comida y a la gorra ni quien le corra, querida. La verdad, hasta ustedes se irían. Y a la gorra ni quien le corra. La verdad, la verdad, la verdad. Me dieron agua mineral para... Pásame esa charola para que vean a la gente, pues. Y realmente dije, ahí va, de aquí soy. A ver, producción. Miren nada más lo que hay. Sushi. Mamba de lo que te estás perdiendo. Esa es tan gorda. ¿Qué más hay? Pastelito. Ah, miren, miren. Salsa valentina, salsa mar. Échale. No, 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 muchachos. No, no seas payaso. Eso es un regalo, yo creo. No, graduación, pues, si no es graduación. Yo, esto yo lo sé. Tú, idiota. Yo me salmí a la mañana. Bueno, dice que aquí dice graduación, no sé de qué es. Oye, que te graduaste, mami. ¿Te graduaste? Que salió de la primera. Ay, qué padre. Oh, es que no había pasado. Bueno, ahorita, ahí está. Espérense. Ahorita, ahorita va a salir todavía. Ahorita la presentamos con honores y todo. Miren. Chicharrona. 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 Chicharron. Chicharrona. O sea que por comida. ¿Esto cómo se llama? Natalia. No. Perdón, perdón, carague. ¿Qué? Carague. Carague. ¿Pero es comida japonesa también? No es chicharrón de cerdo. Ay, miren. En mi pueblo se llama chicharrón de cerdo quemado. Yo no había visto esto. Para sacar manteca. Bueno. Vamos a esperar que termine el machero. De aprobar. Es que es el catador. Un catador. Y luego viene que me damos un kilo de huevo en la casa. Gomitas. Alitas típicas mexicanas. Ay, a mí me encantan las alitas. Quien quiere invitarme, invíteme a alitas. Bombones riquísimos. Tus tachotas son bombones. Ah, son, bueno, son gomitas. Son brochetas de bombones. Cigarros también. Ceniza de cigarros también. Ay, no. Para todos los burovalores. Bueno, este, bueno, pero ya sin más preámbulo, este, voy a invitar a mi amiga a, para que esté aquí. Que pasen, chicas, pasen aquí, por favor. Que pase la desgraciada. Ay, cómo va. Que pase. Aplaudan, coño. ¡Bravo! ¿Están mierda, la pinte? Muy bien. Deja de llorar, por favor. A ver, Wichol, agárralo. Aquí a esta altura. No metas el dedo en frente. Hola, pues estamos aquí en un caso más. La verdad que estamos con dos niños que dicen que puedes. Ahí, ahí voy a ir. No, saben qué quiere decir de grande. Yo les dije que mejor con... ¿No se ve la Jessy? Hola, ¿qué tal, chico? Estamos bien. Deja, déjenme, voy a cambiar la cámara de dirección. Ah, no, no se puede porque tengo que cortar la grabación. No, así. Pero te vas a cambiar, no. No, así está. La Jessy nunca se ve, está negra. Entonces, este... Tú estás chato. Dime, reinito. Ya veo un agüero. ¿Cómo te llamas? Ya habló un agüero. Ya sabía. A ver, deja hablar a la niña. Ella es Natalia, que se acaba de graduar. Sí. ¿De? La primaria. De la universidad. ¡Bravo! Cuando me lo hizo. Pero tú. No que otra. Pero Jessy. No salgas de cuadro. Sigan con sus cosas atacándome los huevos. Y me voy en ese momento. Me voy. Y rompo con la casa de la Xota. Este... Bueno, ¿qué es la... Es que estoy toda caballona. Yo también, chamaca. Ay, Dios mío. Perdón. Ya le pegaste a la niña. No, mala. Perdóname. Es que como ella es mujer y tú no. Antes que sigamos con esto, recuerden suscribirse al canal de la casa de la Xota. Ay, sí, por favor. Activen la campanita de notificación para que lleguen las notificaciones de estos videos. Cada que estemos subiendo, chicos, también recuerden dejar sus comentarios porque lo leemos todo. Le damos, me encanta, respondemos y todo. Y he visto... Ah, bueno, el último video que subimos es cuando mis pompitas bonitas aquí. Este la gente estaba comentando muchas cosas. Me da mucha pena, pero pues bueno, ya salió el video. Les mando muchos besos, chicos. A ver, deja hablar a la compañera. Vienos aquí a... A ver. ¿Vienes a la Xota aquí? Bueno, sí, pues son dos fotos. ¿Qué? Estoy emocionada porque es que ya conocí el video. Ay, se ve su cara emocionada. Tu cara dice otra cosa, ¿eh? Mi mamá está más contenta la otra. No, cállate, hijo de la chingada, culero. Mira, no me digas porque tiró el celular. Tú estás shoto. Este, ¿qué más? Mira, ya está llorando la otra. Ay, que veo que esos camarógrafos atrás hablen ahora hasta que las escopetas le tiran a los patos. O sea, ya, ya, ahorita. Mucho, respeta jerarquía, por favor. Lo digo por el jefe aquí presente que respeta. Jefe, a las órdenes jefe, Pancho Villa. Ya le dije mi jefe. Amiga, ya le dije algo de que era así. Es que está llorando mi amiga y me da tristeza. Está llorando, no sé por qué. Sí, está emocionada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Andrea. Ay, muchachita. Che, Andrea, no llores. Te pregunto que te haga un billete de 500. No te muevas, hijo. Ya, Andrea, pero no llores. Bueno, es uno de mil. No te muevas un paro. Qué bueno, no es interesada a mi muchachita, es lo bueno. Pero bueno. No, y usted así, dame la culera. Cuando se gradua de la primaria, va a empezar otro ciclo, otra etapa de su vida, que es la secundaria. Muchos novios, como el jefe, como el viento. Que se agarre su mamá, ¿eh? Ay, no, mira, no consigas novio, está muy chica y muy bonita. Los tiempos nada más juegan con nosotras. Oye, ponte a estudiar, tu meta es estudiar, terminar la secundaria. Si no, luego vas a terminar grabando videos, manita. Ay, no, vas a terminar como esta. Ay, no, que sea un caso. Luego vas a terminar grabando videos, man, haciendo el ridículo. Ay, no, ¿para qué quieres eso, manita? Humildemente, yo la pasión, ¿verdad? Pero díselo. Díselo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir! No, son mil pesos, manana. No tiene que de gracia. Ajá. Ya me dio calor, manana. Mira. Mira. No se estén sudando, ¿eh? Ya, como te dijeron que tus naves están bonitas. Me estás llevando. Ya la otra se no escribe. No, es que venimos desde trabajando. Yo estaba así como que con calor, chicos. Pero ya estoy aquí como si tú eres negro, ves. Negro y negro a la chamarra. ¿Y negro tú? Bueno, ellas son unas lindas muy... Unas lindas muy niñas. Unas lindas muy lindas, un gusto conocerlas. Manita, tú no me has dicho nada, ¿eh? Ah, es que es de cuerdas las que yo me sabía, es verdad. Pues ya me estás hablando. ¿Y por qué no me hablaban? Si yo siempre paso ahí toda esta. El globo pasa toda fodonga. Ay, qué vergüenza. Yo ahorita se vamos a pasar fodonga por unidad porque ya mucha gente me ve y va a decir ¡Ay, vele ahí toda fodonga! Y la viera carísima en el video. Ay, mire, aquí un muchachito. Bueno, inviten a la gente entonces que nos... se suscriban al canal. ¿Cómo estás? Lita, estamos viendo sus videos. Más el de los chacales. Vea la cama, la reina. El de los chacales. Ay, qué horror, el de los chacales. Ay, el de los chacales. Ay, no, 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 tú. Esos chacales que me buscó esta culera. Que me veían más monstruas. Yo no me veía los videos de los chacales. Veamos más toro a nosotras. Ay, perrito. Tú mostrando los calzoncitos. Ay, no, chicas, pues la verdad que le agradecemos mucho que salgan este video y que ustedes se hayan divertido. Fue con mucho cariño y venimos aquí con ustedes. Gracias. Gracias, la verdad. Bueno, y ya para cumplir, muchas, muchas felicidades, que tu camino esté lleno de muchas, muchas bendiciones. Gracias. Échale muchas ganas al estudio. Y mucho éxito. Mucho éxito, porque la base y el cambio de México está en ustedes, los jóvenes. Bueno, chicos, pues este fue un pequeño video, pues ya estaba bien improvisado, no sabíamos, estamos veniendo para acá nosotros, pero bueno, de aquí está que el que amanezca, hasta que las piernas de pasión las desobedezcan. Pero con quién? Aquí no hay con quién por... No, omita mi comentario. Bueno, chicos, chicas, vamos a despedir el video hoy con estas bellezas. ¿Sí nos han visto cantar? No, 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 no. Y nada más te invitamos en tus TikToks, apareciendo y desapareciendo como Madonna y... Claro, pues soy la Madonna de la lucha libre, ya saben. Chicos, ay, perdón, la mano. Por favor, chicos, nos despedimos con la Madonna de la lucha libre. Nos vemos. Bye, chicos. Besos. Y recuerden que el día 18 estaremos con lo mejor de la belleza, velar y spa, y claro que sí, hi, hi, hi. En la Plaza de la Belleza, este 18 de octubre. En la Feria C. Bueno, amigos, recuerden suscribirse al canal La Casa de las Shotas, al canal de Mamba AAA, y estén pendientes de las dinámicas que haremos para regalar unos alisados marroquí por... Live Hair. Y Berito, ahora sí que será quien se los va a hacer. Vean estos cabellos presuntos. Alaseado, que quedó perrísimo para que vean las nalgas. Mamba, además le vean las nalgas. Mamba, Live Hair. Entonces, estén pendientes para... ¿Por qué no pasiona, mamona? ¿Cómo no? Porque si te pusieron el tinte, puta. Es que todavía no le ha puesto a Jessy porque ella se tiene que ir. Ella se tiene que ir todavía, pero bueno, estén pendientes de las dinámicas y conozcan a Berito para que la contacten a través de sus redes sociales. Ahí lo vamos a poner para que disfruten del producto. Live Hair. Esta mierda. Qué imprudente. Qué imprudente. De verdad que tú caes mal. Bueno, nos vemos pronto. Berito la dueña de... Live Hair. Chicos, le mandamos muchos besos. Ay, ya. Échate calma, ya. ¿Sabes qué te viene de echar? Échate la... Gracias. Tú eres bien coordinado. Tú deberías echar tu peróxido entre las nubes que tienes y de las nalgas, mana. Sí, desinfectante para que se te quita la pus. Sí, sí, mana, porque estás así. Me voy a echar. Bueno, esto es la casa de la Xotas, Mamba AAA y Estrella Divina. Estrella Divina. Independiente. Suscríbanse. Live Hair. Live Hair. Besos. De Transensual. Y Chico Crispy. Abrázale ahí. Abrázale ahí. Está bien. Sí, claro que sí. Para que le ganemos nosotras. No, porque no nos vamos a besar, así. Órale. Sí, nada. Ay, bebé. Bye, muñecos. Ay, chicas, cuando no tenemos nada fácil, chicos, la verdad, son también unos grandes exponentes de la lucha. Pero también que no se confíen, porque ya saben cómo soy de Mañosa, porque yo antes todo... Bueno, eso sabemos que sí es Mañosa, ¿no? No, sí es Mañosa, sí. Sí es Mañosa, chicos. ¿Quieres que hablemos quién es Mañosa? Sí, todo, tú eres Mañosa, mana. Tú también eres Mañosa. No digas que no. Ya, chicos, deja estar apetito. El jefe sí va a tener una pelea más, jefe. Este, ¿no? Sí, todo, tú eres Mañosa, sí, todo, tú eres Mañosa, sí, todo, tú eres Mañosa, ¿no?